Me dicen en Sinaloa Pues soy puro sinaloense Me dicen en Sinaloa En Durango y en Laredo En Chihuahua y Yucata En Sonora y en Guerrero Y también en Veracruz En Jalisco y Nayarit Me dicen en Sinaloa Porque en Sinaloa nací Me dicen en Sinaloa Pues soy puro sinaloense Como todos mexicanos Hoy quieren bonamorir Y las mujeres bonitas Son mi raza donde nací Siempre he sido afortunado En las cosas del amor Por eso por más razones Yo le doy gracias a Dios Me dicen en Sinaloa Y es mi orgullo Sí señor